Este ha sido el primer encuentro del foro Claves para conocer el futuro laboral. En este caso hemos reunido a profesionales del sector sanitario y a centros de formación vinculados con el sector sanitario. Del mismo modo ha habido una serie de instituciones representativas del mundo de la salud que bien inciden en el bienestar o en la prevención. Un encuentro súper enriquecedor. Se trataba de encontrar esas claves, de generarnos entre todos retos y han salido un listado innumerable, con lo cual seguramente continuaremos en un segundo encuentro con otras familias profesionales de otros sectores. Desde Cámara de Comercio de Zaragoza nos gusta dar vida, dar posibilidades a todos aquellos entornos que permitan integrar conocimiento, integrar a personas, integrar a empresas y instituciones. Todo con un objetivo, que ese conocimiento produzca resultados reales de beneficio en la sociedad, en las empresas y en las personas en general. Este encuentro ha sido importante para, entre todos, discutir los retos que tenemos en todo lo que es el mercado laboral del mundo sanitario, así como el marco educativo, para encontrar aquellos retos que compartimos todos y buscar unas soluciones de futuro en este reto estructural de la formación de los profesionales de la salud. De este fuego han salido varias conclusiones, todas orientadas a resaltar la figura del alumno como un profesional que tiene que integrarse en la empresa. Esto implica que tiene que estar mejor formada en las partes técnicas, que tiene que tener una parte humana y de integración en la cultura de las empresas a las que vaya a ir y, sobre todo, que tiene que ser un sistema muy flexible para que tanto las empresas como los centros de formación sepan trabajar en conjunto y dar soluciones a la vida real y al mercado laboral.